Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro 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 No te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro 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 Danza Kuduro